Buenas gente, soy Maño Guadar y aquí estamos con la tercera parte de este World Through The Last of Us. Vamos a seguir, seguíamos, estábamos en los Barrios Bajos, buscábamos a Robert, que bueno, que parece ser que tenemos que ir a cantarle las 40, parece ser que ha atacado a esta mujer, que sigo sin saber quién es. ¡Oh! Espero que sea Robert ya, el de la coletita. A él ya no la oigo nada, no sé qué polla es pasar. Combate o sigilo, ten en cuenta tus provisiones al elegir cómo enfrentarte a tus enemigos. Pues yo voy a intentar sigilo, tío, pero es que me van a ver, fijo, fijo que me van a ver. Hostia, me ha gustado ese detalle de que se apoya ahí en el contenedor con las manos. Hay unas ratas, hay una botella. Cogemos otra daga, creo que ya teníamos una, pero bueno. Voy a ver. Bien. Esto es un ladrillo. Tío, puedo meter un ladrillazo, ¿no? Puedo meterle un ladrillazo. Bueno, estamos aquí en los Barrios Bajos, pues eso, buscando a Robert, puede hacerse que hay varias facciones de supervivientes. Y como siempre, pues en los juegos estos de zombies, ¿qué pasa? Pues que... Que los peores son los supervivientes. Los humanos suelen ser... Me pego un ladrillazo a ese, tío. Pero es que luego nunca le doy, macho. ¡Oh, hay dos, tío! No, 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 no. ¡Oh! ¿Por dónde, por dónde? Vamos a controlar un poquillo el tiempo, que luego lo voy a caer... ¡Qué hostia me ha dado! Tengo una daga, tío. Mátale con la daga. Joder, no sé si va a disparar a mí, mi colega. ¡Oh! ¡Oh, por detrás! Joder, soy malísimo, tío. Está en nivel fácil, tío. Esto es horrible. ¿Cómo puedo ser tan malo? Es muy triste, joder. Qué nivel fácil. Es que fijaros lo malo que soy. No corras. Joder, macho. Si se va a cargar la mitad, eh, ya. ¡Coño, ya! Como si nosotros solo estábamos buscando al Tarnrober, tío. ¿Por qué se han armado este escándalo? Joder, se me tengo dos balas. ¡Munición! ¡Dios! Es que no sé ni dónde estaba la peña, ¿eh? Es que es imposible lo de... ¡Sigilo, tío! ¡Es de coña! ¡Es imposible! ¡Ah! Joder. Tanto ladrillo, tanta polla. Pero si luego no le damos a nadie. Esto sí me mola. ¿Y cómo puedo usar el palo? No, yo quiero usar el palo. Quiero cambiar al puto palo. ¿Para qué es el palo? Vamos, tira la puta botella. No la queremos para nada. Nada. Pues no sé cómo coño equipar el palo. ¡Ah, mira! ¡Tazca! Joder, y tengo un número limitado de hostias con el palo. Bueno. En fin. De gustazo. Esperaba que se me diera un poquito mejor, tío. Es que es horrible. Es horrible los shooters. Soy malísimo, joder. ¡Eh, cabrón! ¿Dónde está el rover? ¡Me cago! ¡Hijoputa! Vamos a por el... ¡Oh, me toca correr a por el rover de los huevos mochos! A ver. ¡Cojones con el rover! ¡Por aquí! ¿Dónde vas, rover? He atravesado... ¡Oh, vaya! Falló. Por aquí. ¿Por aquí, tía? Por aquí. ¿Todos habéis visto que he atravesado unas tablas, verdad? ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¡Hola, Robert! ¡Hola! ¿Joel? ¿Hola? Sin rencores, ¿no? ¡Una polla sin rencores! Vale. Dale ahí, una hostia en la cabeza. ¡Toma, cabrón! ¡Hasta la próxima! ¡Nos han interceptado las armas! ¡Sí, claro, pero... ¡Hijo puta! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? ¡No tenía mucha lección tenía una deuda! Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un... ¡Qué asco de tío! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas tienen nuestras armas. ¡Qué puta madre! Vamos a matar a este tío ya. Disparadle en la cabeza. ¡Vamos, maten, hijoputa! ¡Bum! Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercantil. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnaga. No tendréis que irme a los... La reina luciérnaga. ¿Negocios? No tienes buen aspecto. Estás hecha una mierda, tía. ¿Y Robert? ¡Muerto! Hostia, todo el ojo lo ha dado, mancha. Lo necesitaba vivo. ¡Pues te jodes! Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No esas sirves. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... Os daré las armas. Y algo más. Bueno, pues para conseguir las armas tenemos que ayudar a esta a sacar algo de la ciudad. Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Venga, baño. Enséñame las armas. ¡Enséñame la pasta! Vamos a salir que nos van a inflar. Joder, no miras si el rober tenía algo. Por aquí. Menos mal que me dices por dónde hay que ir, que si no... Una escalera. Bájala, tía. Ahí. ¡Bien! Vamos para arriba. Hola. Bien. Vamos. ¡No te retrases, tía! ¿Dónde estás? A ver qué pasa aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? L3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Sí. ¿Y por qué ahora? Por aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defenderlo. Bueno, a los Lucianagas parece que el ejército les está dando bien por el culo. ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Muchas cosas. Muchas cositas. Tenemos esto. Tenemos esto otro. Esto de acá. No sé qué. Una pieza. Reúne partes para mejorar tus armas. Bien. Pues de puta madre. ¿Y aquí lo que tenemos? Ajá. Dar un volteo. Siempre es bueno ver si hay cositas para coger, mejorar. ¿Y eso? ¿Por aquí, no? ¿Venga? ¿Te tengo que ayudar? Joder, tía. No voy a abrir ni una puerta. Vamos. 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 Vale, ya. Te veo mal, ¿verdad? Te veo mal, ¿eh? Voy a acercar la pipa, que tengo siete balas. Nada. Una mierda. Lo cargamos. A ver. Vaya por Dios. Tenemos un puto militar de los cojones. Me encanta con sigilo. Soy incapaz de guardar sigilo, coño. Ahí está el guardia. Vamos a intentar llevar el máximo sigilo. No me gustaría tener que enfrentarme a todo el puto ejército. La otra está allí, ya. Bueno, ya. Vamos. Subimos a escaleras. Bueno, así comentarios que se me ocurren. Que de momento, pues, vamos a ver. El juego lo han puesto, o sea, de cojones. El juegazo. Pero vamos. Pero de la hostia. Yo de momento lo veo, pues, sí, que es un juegazo. Es la hostia. Pero tampoco me parece. Es que ya, macho, ya cualquier juego se gana el 10. Entonces partimos del 10 y de ahí empezamos a bajar. Entonces, bueno. No sé. Yo, por ejemplo, ahora mismo te diría que Fallout 3 me gustó más. Pero bueno, estamos empezando. No quiero... Joder, a ladrillazos. Que no, tío. Que no. Que yo no sé que no. A ladrillazos no. ¿Para dónde queréis que vayamos? ¿Qué hacemos? ¿Le encasquete un ladrillazo a ese en la cabeza? Lo vamos a intentar, pero es que... Joder. Es que verás. Verás qué cagada. No ha muerto. Vamos por aquí. Ya está. Ya lo hemos jodido. Ya lo hemos jodido. El sigilo a tomar por culo. Ni sigilo ni polla. Qué puta mierda, tío. Se debería haber muerto, coño. Dios, que no soy capaz de darle a nadie, tío. Coge, coge. Coge que vas a necesitar. No más, hostias. Botiquín, botiquín. Ahí. Díñale bien. Balas. Guayas. Voy a darte una hostia. ¡Uy, guay! Ahí, machácalo. Oh, joder. Necesito curarme. Necesito curarme ya. Urgentemente. Toma, cabrón. ¿Cómo me curo, tío? Se lo ha escondido ahí. Necesito curarme. No me acuerdo cómo me curo. Hostia, cómo me curaba, tío. Vamos a ver, cuchillo, sujeción, no sé qué. Fabricar. Necesito un botiquín. Para fabricar una daga. No. Coleccionables, fabricar daga. Necesito curarme, en serio. Botiquín. Vale, guay, pero... ¿Y cómo? ¿Cómo uso el puto botiquín? Ahí. Man, esto y R1. Ahí. Vamos allá. Bueno, bien. ¿Y tenemos balas? No. ¿Por qué demonios soy tan sumamente malo? Es que no lo entiendo. Me guardo el ladrillo en la mochila. ¿Cuántas cosas puedo llevar? Pues no sé. No sé ahora mismo si el inventario tiene un límite o no. Ni puta idea. Pero bueno. Botiquín, por favor, que lo he pasado muy mal. Ah, yo voy a coger ladrillos, oye. Si puedo llevar ladrillos... Pues mejor, ¿no? Vamos a poner la pistola. No, un ladrillo se lo pone uno. Solo llevo un ladrillo. En un momento dado, solo puedo llevar un ladrillo. Y una botellica. ¿Esto qué es? Basura. Botella, botella. No sé dónde está esta tía. Se pira, no me dice nada. No sé si podremos entrar por aquí. No, esto está chapado. Parece que vamos a tener que bajar por las escaleras que hemos visto antes. Esto no sé qué es. Allí hay una puerta. Bajamos por aquí. Ahí están. Están esperando. Vamos a abrir la puerta. Recuerden, estamos buscando las armas de los luciórnagas. Las armas que nos han quitado. Bueno, realmente el Robert se los vendió a ellos. Nos las quitó Robert, el hijo puta. Ya está muerto. Bueno, no falta mucho. Eso lo dirás tú. No falta mucho. Ya veremos. Señor puta madre. Ahora no puedo correr, no sé por qué. Tengo que ir a patar. Si puedo apuntar. Trece balas. Trece balas. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Ya. Joder, tía. Tranquila. Tranquila. Bueno, esta creo que es la que va a acompañarnos a partir de ahora, porque sale la portada del juego. Eli se llama. Bueno, parece que tenemos que sacar a Eli de la ciudad. Para recuperar nuestras armas. Ese es el trato. No vamos a sacar una mierda. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que yo él la cuide. Eli. ¿Qué pasa, tía? ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tony. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo para militar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Bueno, esta tía era amiga de nuestro hermano. Llevala al túnel del norte y esperadme ahí. Solo es mercancía, Joel. Basta de chachar. Todo irá bien. Cinemática, cinemática, más cinemática. No te alejes. Y tú no te alejes. No sé. Yo, en serio, de verdad. Sé que a la gente le gusta todos estos rollos. Pero a mí me parece demasiado para un videojuego. Me sigue pareciendo que un videojuego tiene que ser un videojuego. Y una película tiene que ser una película. Es un videojuego que prácticamente sea una película. A mí no me mola. Personalmente a mí me mola esto. Mover al muñecote. Sacar la pipa. Disparar a alguien en la cabeza. No, no te voy a dar. Bueno, pues tenemos que sacar a esta tía de la ciudad. Para recuperar nuestras armas. Y no sé. Y seguiremos avanzando en la historia. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Hola, soy el Gato Pommi. Y yo te digo que te suscribas a este canal.